No entro nunca antes y entro guardiando, vos cualquiera No importa, vos haces lo que vos quieras ¿Cómo va, Maldonado, tanto tiempo? Esperaba por poner auriculares porque escucho muy bajo, no sé qué me pasa Dale Bueno, ahí Chiruso se enojó Ahí está, ahí puse la paga pero me voy a hacer un té No sé si saben que ya Mario está vacunado No, no sabía, sí, teóricamente lo vacunaron el martes, pero bueno Recién hablé con él y me contó que ya está vacunado Mirá, ¿y notas algún cambio o algo? Tiene cuernos a los lados ahora, pero aparte de eso Nada, nada, nada fuera de lo común No sé si es comunista, nada No sé cuándo lo hicieron Pero los comunistas, los rusos no son comunistas ahora Es decir, vos viste, Putin es lo menos comunista del mundo Es más capitalista que... Sí, 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 bueno, no sé Sí, sí, el mito urbano de que los rusos son comunistas Sí, sí, sí Vos sabés que a mí me dieron la China Ah, ahí sí son comunistas Ahí sí, sí, ahí sí Estás medio comunista el asunto Pero me cayó mal, ¿eh? ¿Te hizo mal? No me jodas, sí, sí, estuve con dolor de cabeza mal Descompostura Obvio que no fui a trabajar Me tomé esa excusa Pero a Cecilia también Cecilia tuvo un día en cama Depende de la persona Depende si es china, si es rusa Pero bueno, nada, nada, nada Nada grave tampoco, ¿no? Es que apagan las heladeras de noche, por eso Claro, claro Sabés que sí, ¿no? Cuáculo Pero bueno, por suerte el gobierno Cuánto prejuicio en este programa, ¿eh? Cuánto prejuicio en este programa No ¿Y Mario? ¿Mario qué? No, los chinos Chucho, cuando llegué a este país Hace 14 años Ya me jodían con que los chinos No, no te metás ahí ¿Qué más? Son terribles ¿Que no te metás dónde? ¿En un supermercado? O en el barrio chino Se me conectaron los auriculares La puta madre No sé qué pasa con esto hoy ¿Y qué son? ¿Ipod? ¿Los auriculares? Son Bluetooth Y se quedó sin Sin algo Con el cable Y es una No, no fue buena idea Bueno, yo quiero saber de cámaras Háblenme de cámaras Porque yo no tengo un programa de cámaras Eh, no, no Debe ser otro el programa de cámaras Debe ser otro Yo no conozco ningún programa de cámaras ¿Querés que te presento la pesca? ¿Vos sabés qué? No, lo que Lo que estaba pensando con esta charla Porque ya esta sería la tercera Es que no me está conviniendo Estar acá, te digo Porque surgen ideas Y al surgir ideas Se me complica la cosa Si vos te metés en la red En general No hay mucha idea nueva No hay algo que salga De lo común ¿No? Es muy raro Este Pero bueno Otra vez Este Álvaro Evite que empezó con el No me acuerdo Como llama esa porquería Que hace él Este Bullet El Bullet Bullet Pero Bullet me suena a condimento Me suena a esa ¿Cómo llama el otro? El verde Vos que sos cocinero ¿Cómo es que? Para que la otra vez me llamó Le comenté Y me dijo Bullet Time Bullet Time Bullet Time Bueno Y dije No, no puedo dejar a Peika De lado Después de esa Después de esa exposición que hice Y me puse a laburar Como estaba pidiendo Esperando al médico Mirá Mirá Turún Turún ¿Ves? Esos son los compartimientos Que van a Van a soportar A las 9 Peikas Que van a ir verticales Hice la mitad Hice el Hice el 180 No el 360 Pero bueno Ahora tengo que resolver Cómo obturar Todas al mismo tiempo Y bueno Y hacer una foto Cómo ponerla en un trípode Pero bueno Estoy laburando en esto Si ponés Si ponés Si ponés el El obturador Digamos En vez de ponerlo Como todas las pecas Que tiene el obturador Así Lo ponés Horizontal Digamos En ese lugar Y que tenga el agujero Cada uno Para poder mover Todos juntos Y no sé De un lado Del otro El problema Es que si vos tirás De acá Seguramente Acá se va a quebrar Habría que tener Una guía Para que eso pase O deje de pasar Sí Pero con un plástico Finito Capaz que lo Sí Tampoco es que Yo tengo el Easy acá Viste Plástico finito ¿Dónde saco El plástico finito? No, no puedo ¿Qué? ¿Los perales no tienen Easy? ¿Los perales no hay Easy en los perales? Acá no hay Acá no hay Tenemos vacunatorio Te digo Tenemos testeo Pero no tenemos eso Pero eso no queda ahí Lo peor de todo Que conozco a un cocinero Que me dijo Che Mario Vos que andás Con el tema ese Del visor estéreo En Danonino No sé si vos lo habías visto Este Maldonado El visor Sí, me lo habías mostrado Sí, sí, sí Bueno Entonces me dice ¿Por qué no ponés? Y ya me cagó de nuevo ¿Te das cuenta? Entonces yo venía durmiendo Medianamente Mis siete horitas Entonces digo Pero este tipo es un turro Entonces Mirá Está recién hechito Está recién pegado Vos estabas hablando De hacer algo así Una especie de cámara Al cual yo le pueda poner El portaplaca ¿No? Ponemos portaplaca acá Obtudo con el portaplaca ¿Eso era? Claro La idea es tener Varios portaplacas Y llevarte una manga O llevarte varios portaplacas Sí Y cargar Sin necesidad De llevar un montón de peicas Sí Sí, sí, sí Es un tema ese Pero a mí Vos sabés que yo siempre No sé No me jodió tanto Porque tampoco es que vas a salir Vas a venir con 50 fotos Si venís con 6 fotos Estás Sos Gardel Entonces no me jodía tanto Pero sí me copaba el tema De hacer la cámara de esto Porque siempre los que hacen estéreo Dicen Oh, pero sí Pero después me tengo que hacer el visor Bueno, esto empezó al revés Esto empezó con el visor Y bueno Había que hacer la cámara Ahí tenés el visor El visor Con 6 danoninos Ya tenés el visor Y la cámara Con 4 Y te quedan Bueno, pero te quedan 2 Por las dudas Por las dudas Sí, te digo que me pareció Que viene menos cantidad De danoninos Viene menos chocolate Algo Son cada vez peor Tenés que comprarte 4 Para hacer un Estaba viendo la propaganda De un tipo que abre Los 4 danoninos Y empieza a comer de uno De otro De otro Porque realmente Esto es un engaña pichanga Y son caritos Aparte Pero bueno Hay una versión de día Hay una versión día De esos Que estaba buena ¿Sí? Sí Sí La versión más barata de día Tiene cacao de verdad La versión más cara de día No tiene cacao Ajá Lo voy a buscar Lo voy a buscar Bueno, igual empecé Con la primera parte Que es comer los danoninos Después los pondré a lavar Y es todo un tema Porque es complicado De la perforación Bueno Es un tema Y después otra cosa Que para el que lo quiera hacer Para el que Intente con los danoninos No le pongas la pistola de calor Porque los derrite Completamente Estos se salvaron No sé cómo Pero cuando le ponés la pistola Bueno Son muy Muy frágiles Muy frágiles Sí Y si cortás con Dremel Cortá con el Dremel En la velocidad más baja Porque si cortás con el Dremel En las velocidades muy altas También te lo Lo revienta Sí No, este lo corté Con sacavocado Pero Pero es todo un tema Es todo un tema Realmente Y hasta el plástico Viene trucho Porque estos danoninos Son de hace dos años El que compré ahora Es más blando Es una Es más Viste que a los coches Cada vez Le ponen una pantalla Una ¿Cómo se dice esto? Una chapa Cada vez más Cada vez más fina Pero con el estampado Que le hacen a la chapa Eso le da Le da polenta Digamos Bueno Esto parece que le han hecho Unos labrados Unas cositas Como para que tenga fuerza Como para que tenga resistencia Porque lo tocas apenas Te digo Y fuiste Bueno eso Mario No me está conviniendo Escuchar este programa O mirá Mirá el vacunado También está vacunado Estoy perfilado Por el señor Luis Miguel Tengo un perfil Particular ¿Qué dice? Como se nota Que la UNSAM Dejó de tener examen Esta semana, ¿no? Como se nota Que la UNSAM No tiene examen Esta semana, ¿no? Se nota Ahí vamos apareciendo De nuevo ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal la vacuna? Que te había preguntado Ya por ahora Que tampoco sabía El otro Mario Macalato Preguntó a Macalato No, pero escuchame ¿Pero qué te dieron? ¿La rusa? ¿La India? ¿La China? ¿La Yankee? La transigénica O transgénica Ah, pero eso es Es jodida esa ¿Transgénica? No sé si te cambia el sexo No No ¿No? Astragénica Astragénica ¿Pero dónde se hace eso? ¿Eh? ¿Eso dónde se hace? Te convierte en comunista No, esa dice que tiene problemas Pero yo estoy anticoagulado Mirá Así que no Claro, tuvo algunos casos de trombosis Claro ¿Y tuviste algún ¿Tuviste algún ¿Alguna contradicción? Nada Nada Además me atendieron en 5 minutos Y después descansé 20, 25 y me fui Mirá ¿En dónde fue Mario? ¿Qué te lo dieron? En italiano Ah, bien Se ve que se manejan con ese protocolo Porque acá a mí me... Te citan Por grupos Te la dan Muy práctico Y te hacen descansar 20 minutos Y después te vas ¿Quién habla? Manuel Tenés que poner vista de galería Mario Arriba a la derecha Tengo la vista de galería Los tengo todos arriba Te estaba contando Emanuel Ah, ¿qué te pasó Emanuel? No, que me la dieron En San Martín Pero fue lo que decís vos O sea, te citan por grupos de horas Cosas de rápido Y que no hay mucho cruce de gente A mí me lo dieron en un local de Suteba Y también te hacen descansados Para ver que no haya En provincia En provincia, sí, sí Ah, bueno Es otra cosa Acá en Capital Si no te... Es un quilombo Ah A vos, Macarato A vos, Macarato A vos, Macarato ¿Te pasó algo así? No, durante No, me pasó después Dolor de cabeza muy intenso Y descompostura del estómago Tuve que pedir médico No pude ir a trabajar el lunes Que muchas ganas de ir a trabajar Tampoco tenía, ¿no? Pero dije, no, no voy ¿Cuántas dieron? ¿Las ponen? No, no sé A mí me quiero que me dieron la India No, la China me dieron Qué bueno La que me dieron a mí ¿Es esa? Bueno Sí, sí Creo que sí Bien zurda Pero me la dieron en el Recoleta Sonri Después voy a publicar Las fotos Te voy a poner unas fotos Porque Horacio Perdón Puso globos Para la gente que iba llegando Unos globos de colores Y bueno Vos entrabas Y te daban Estaba la Estaba un grupo comando Estos del ejército Que estaban Comando Que son todos con caqui Así con ropa de camuflaje Sí Bueno Y estos tipos así Medios placar Te entregaban un papel Y vos decías ¿Qué será esto? Y te decían Lo que te iban a dar Lo que te iba a pasar Te disipaban Y bueno Y caminabas hasta la punta Del Recoleta Hasta el fondo 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 Y ahí te hacían sentar Y esperar Y después Chao Listo Y después te decían Que si querés Andate a tu casa Pero te recomendaban Que te quedés 20 minutos Por si pasaba algo Pero si pasaba algo No había ambulancia Nada Era por las dudas Nada más Vos te quedabas Y pasaba algo Y listo Y nada más Y me fui Qué raro Claro que ver Acá en San Martín Por el contrario Se ve que eran Todos compañeros Ya Se hacía Sindicato Con pechera Había enfermeras Arriba Te organizaban Por fila Un chico te explicaba Muy a dónde venía La vacuna Por qué le decían Que era China O no El nombre que tenía El papelito Que te daban Te daban agua Después subías Te sentaban Por sillitas individuales Y una selfie Jodiendo Y la enfermera Me dice No querés Que le pidamos A alguien Que te la saque No, no Está bien Te digo Nada que ver Bueno Pero eso es Provincia de Buenos Aires En provincia Sí, sí, sí A mí me tocó Acompañar A Cecilia A A Ramos Mejía Perdón No, que Ramos Mejía A Rafael Castillo Sí, creo que ni figura En el Google A dónde íbamos Y cuando llegamos Después de una hora y pico En auto Me encontré Con uno de los hospitales Más modernos Mirá, no sé Hacía mucho Que no iba A un hospital Tan grande Tan moderno Parece que fue Uno de esos hospitales Que la gobernadora Anterior Nos quiso Reabrir O nos quiso Los había dejado En stand-by Y bueno Eso Me pareció Maravilloso Con una tensión Increíble Con ¿Cómo se dice Estas personas Que trabajan Adonoren Así tipo Voluntario Tipo voluntario Bueno Grupo de unos 20 Voluntarios Voluntarias Que te acompañaban Te llevaban Te sentaban No, no Excelente Te levantabas de la silla Y la ves La verdad que espectacular Te da ganas De volver a provincia Pero bueno Tal cual, tal cual Podríamos hacer Un programa sanitario Aprovecho que está Fabricio Aprovecho que está Fabricio Acá que me había escrito El otro día Mario Lasotoledo Macalato ¿Por qué Me mandás A Fabricio A mí Que el chabón Estaba haciendo La 135 Me lo mandás A mí Cuando vos también Lo podés ayudar No, porque Yo te voy a explicar Le voy a explicar Algo a Fabricio Y lo voy a hacer Público Para que Esto quede En actos En actas Todo lo que tenga Que ver con 35 milímetros Yo no lo manejo No sé ni cómo Se saca una foto En 35 milímetros De hecho Si vos querés saber Cómo se saca una foto En 35 milímetros Tenés que preguntarle a Soto Mirá lo que te digo Y él te puede Asesorar Porque hace poquito Acaba de sacar Dos rollos Yo no sé nada De 35 milímetros Entonces Me pregunta Fabricio Escuchame ¿Está en la página? No, no Está en la página Tampoco Yo qué sé yo Si está en la página No, no tengo idea Eso lo maneja Maldonado Del Tuburio Y bueno Y menos mal Que se remitió a vos Y vos Le canalizaste todas las dudas Por lo que veo ¿O no? No, no hice nada Le dije que me girara Cuando tuviste dudas No, no Soy lo peor No, no A ver, ¿cómo les va a todos? Saludos a todos Justamente ahorita estoy haciendo Las dos fakes Que recién tengo día Tiempo Ah, mirá Mirá Hoy las termino de hacer Hago una foto Un poco Chévere Y les mando Para hacer la convocatoria Lanzarla mañana Si es posible O ya Sería después Igual Fabricio Pero al máximo Saban Con gente Que no tiene nada Que ver con Peica Te digo Porque está Rodríguez Está Álvarez Con todos ¿Eh? Ellos ni saben Claro, hablar con todos Obvio Ni saben lo que es la convocatoria Que vas a hacer ¿Por qué no contás algo? Ah, mirá Les explico A ver Yo no sabía Qué convocatoria hacer En verdad Estaba full Acá laburando Ha salido algo Entonces hay que aprovechar Entonces se me ocurrió En verdad La Peica Muy poca No es que la gente No la conoce Pero muy poca La usa como para Para hacer trabajo propio O lo que sea ¿No? Entonces a mí se me ocurrió Con la gente de Colombia Hacer como una convocatoria Pero para que la gente Descargue la Peica Tanto de Para papel y de 35 Ah, le imprima Le haga un No sé La raye Le haga un diseño Lo que le venga en gana Mande la foto de la cámara Y de la foto que hace Y que esa sea la convocatoria Pero yo lo planteé Le estaba diciendo a Mario De como onda Como que fuera No sé Como el típico Estadina del fútbol Y que el balón sea la Peica O sea Que es lo que nos una a todos Y ya Ese es en sí El concepto De todo Y bueno Lo que pasa es lanzarla ya O sea Para mí tiene que ser Máximo el sábado Y ya Y en eso estoy ahorita Claro Y si no sabes Entonces en esa convocatoria Están participando Una idea ¿No? Dale En el momento Dale No La Peica también En algunos casos Esto es para charlarlo Y tal vez no charlarlo En un programa Que después tal vez lo graban Y lo suben ¿Viste? Pero en algunos casos Sobre todo cuando En los años pasados En los últimos cuatro años pasados Con el gobierno anterior La Peica se convirtió Como casi en un amuleto Mucha gente Que sabíamos Que estaba del otro lado De la grieta Pensaba que el nombre Peica Tenía que ver con Esteno Peica Y bueno No es así Entonces También es un amuleto La Peica Entonces si alguien Tal vez Llegó a Si ¿Vos tocaste algo Mario Que se me cambió la pantalla? No No fue Manuel Que salió Ah mira Se fue él Y quedaron todos más grandes Mejor que no venga Bueno La Peica en sí Se convirtió Como en un objeto De culto Digamos Como un amuleto Como un talismán Entonces Tal vez Se le podría decir a la gente Que si no llega A poder hacer fotos No importa Que nos mande una foto Con la Peica en la mano Como diciendo Mirá Yo hice esto Y estoy festejando Con esto ¿Viste? Si es que llega a hacer fotos Mejor Dale Está bueno Está buena Está buena la idea Ahí Te pongo ahora En el Te pongo ahora Fabricio En el chat Te pongo en el chat El blog Que había hecho Alguna vez Porque no supo hacer Una página De Wixsite Y esas cosas Que pues subí Fui subiendo los videos Que habíamos armado Con los Marios El de Cuando se presentó La Peica 135 Los bocetos Que había hecho Mario Rodríguez Está todo ahí En ese blog Que no lo actualizo Hace mucho tiempo Sí Es que yo llegué A esa Busqué Peica Porque no me acuerdo Había visto Peica 35 milímetros Pero hace Creo que el año Pasado Y llegué al blog Que tú me dices Y nunca más Le di O sea No es que No le di bola Sino que dije Qué raro ¿Por qué no está La 35 En la página Mismo de Peica? Y justamente En esta semana Me pregunté No sé si todos Lo tienen para ese lado Pero indico para allá No para allá No estoy Para allá Me estaba Llevando un mensaje Álvarez Se armó el quilombo Se armó el quilombo Cuando empezó El coso Mirá Esto para que veas Que te doy bola ¿Ves? Vamos A la mierda Más Tengo ganas De hacer tipo Una cosa así No sé Después se puede llegar A hacer algo interesante Va a estar jodido Con el tema Muy bueno Pero bueno Es laburito Es laburito Y bueno Después cuando saques La foto Cuando saques las fotos Las escanees Pásamela Porque lleva un proceso Bastante engorroso El tema de la edición Para que te quede fluido Y todas esas cuestiones Yo te lo hago Si querés Igual te enseño Que es con la línea Del tiempo De photoshop La hago yo Es una de las tantas Posibilidades Si sale algo Igual ahora estoy No sé cómo hacer Para obturar Estaba pensando Que si no Lo uso como para Poner salida Para jugar a los escaletris Porque si no llega Andark Y dar esto Va a ser un tema Pero yo lo puedo Poner así Y le pongo Salida Y de acá Llegada Y hago un escaletri Y podría Bueno Vamos a ver qué pasa Para aprender El asado También Ahorita que me haces acuerdo El otro día Bueno El otro día Hace tiempo Estaba buscando Lo que estás haciendo Hay un brasileño No me acuerdo Cómo se llama Y él lo que hizo Es agarrar una cámara Estenoteica Era de 35 milímetros La ponía en un solo sitio Y comenzaba Como a hacer Como a carotarla En sí mismo No sé si me explico Pero no era Pero es muy interesante El efecto de él Porque lo hizo En un mercado En Brasil No sé cuántas fotos son Sí 360 Pero con movimientos Con una sola cámara Con una sola cámara Y creo que después Como que Como que tiene el trípode Como que pone la otra Como que pone la misma Fabricada en cartón Y ves Después se las paso Porque la verdad que Estaba viendo Porque justamente Encontré Ahora un poco De rollos vencidos Que yo tenía Que están en la mierda Por lo menos acá Y yo dije ¿Qué voy a hacer Con esta porquería? Porque están mal O sea Creo que están ISO-3 Una vez así No sé Y yo dije Bueno Voy a hacer esa vaina En movimiento Porque sí me parece Genial esa ropa Está bueno Sí A mí me Bueno Yo no creo Que llegue a más De esto Pero está interesante Creativamente Me gustó Lo que Lo que estaba Haciendo Guillermo Y bueno Dije Para que Peica No se quede afuera Vamos a ver Si con Peica Lo podemos hacer Igual creo Sí sale Sale seguro Parece más complejo De lo que es Pero no lo es Es Horasculo Estando Haciendo eso Nada más Si tenés tiempo Lo podés hacer Ahora No es algo Que vos decís Bueno Súper complejo Ecuaciones matemáticas Y otras cosas No No Es simplemente Tener el tiempo Para hacerlo Que en cuarentena Lo tuve Por eso Lo pude hacer Claro Claro Maroniak ¿Estás ahí? Maroniak ¿Sabés qué? Estaba pensando Esperá Estoy buscando el coso ¿Cómo es? Esperá ¿Estás con celular? No Estás abajo del agua Ah Estabas abajo del agua Fernando ¿Qué hacés? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Esperé que subo el volumen Porque está muy bajo Lo que pasa es que Me estaba instalando El zoom Y ¿Cómo andan todos? Espectacular ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿Vos? ¿Cómo andás? Bien Bien Este Nada Andó más o menos A mi viejo Y nada Se tuvo que operar De Un problema Este Intestinal Y Lo tengo que ir a cuidar Mañana Y Lo iba a cuidar hoy Y me lo iba a perder esto Pero Al final Voy mañana Y bueno Nada Puedo verlo El volumen Puede ser que esté medio bajo ¿No? Nosotros Nosotros te escuchamos re bien Nosotros te escuchamos bien Ah Entonces es Es mi compu Así que Me enganché Medio No sé de qué estaba mucho hablando Pero No Te perdiste la parte de vacunación Te perdiste la parte de protocolo Para el COVID Después ¿Qué más hablamos? No Y ahora estaba hablando con Álvarez De la De esto que está haciendo de películas Con Películas con Si viste el programa El primero ¿Eh? Álvarez está haciendo No No Los jueves No Bullet Time De esto es Un montón de camaritas escenopeicas ¿No Álvarez? ¿De qué tamaño? Ah Ví Yo Yo Uso 35 milímetros Para hacerlo Pero podés hacer así como Mario Con papel De hecho hay una publicidad De un auto Que ahora me acordé Después lo voy a buscar Mario te lo voy a pasar Lo hicieron El Bullet Time Con cámaras de cartón Y con papel Como soporte Y quedó Quedó bastante Copado Como publicidad Encima eso Usaron escenopeica Para Había una de Audi Con zapallos ¿Puede ser? También Creo Sí Con un zapallo No sé si esa era Con un zapallo Creo que sí Me parece que me estoy confundiendo yo Y es esa que decís vos Me parece que hubo dos De otra marca también Pero Era de Halloween Lo de Audi Habría que Habría que ir buscando ¿No? Todas las publicidades Que se hicieron Bueno Rodri hizo una De la cerveza Que no me acuerdo El nombre ahora Utilizando escenopeica Hay pocas cosas Pero bueno Tampoco va Recién Yo quería hacer Con esto Una especie De 360 Pero después dije Esto va a ser muy mega Y aparte Es medio complicado Poder exponer Para 360 Es decir Vos podés exponer Para la mitad Digamos Pero 360 Estaba pensando En Porque esto va a estar Muy cerca Del objeto Digamos Va a estar A unos 30 centímetros Del objeto Entonces Si yo no quiero Que la sombra De la misma cámara Interfiera En el objeto A fotografiar Bueno Pensaba sacarla Al mediodía La foto No sé O alejarla Igualmente Igualmente Se va a salir Se va a salir La luz En y tal Ahí está Mirá Ah sí Es eso Dos segundos Igual Eh Sí Sí Porque hicieron Repaja Con dos Cámaras No pero El que vi Yo tenía Una pseudo Fluidez La verdad Que bastante Pedorra La veo Che Coche Le pusieron Cero Ondas Cero Ondas Sí Es como diciendo Pagame O le habrán pagado Poco Y aparte El escaneado O sea Todo viene En los dedos A mí me encanta Ya saben que Todas esas cosas raras A mí Yo la bienvenida Sean Pero El escaneado Eso Aparte hay salto De luz O sea En cuanto al No a la cámara Porque es hipster Me parece Me parece que sea Una hipsteriada De que se vean los dedos Sucio Porque así era Analógico Si no No es analógico Es una cosa Así Digamos Camufladita Camufladita Es para la mona Es como Si es estenopeica Tiene que estar sucia Y fuera de foco ¿Viste? Ah era con zapallo Con zapallo Sí Pero todos Ven que está todo Muy profesional Pero las fotos Vos decís Bueno Tienen que ser Las fotos De la hostia ¿Qué? ¿Las fotos Son las otras? A ver Qué lindo Es lo que Es lo que Hablamos mil veces Mil millones de veces O sea La estenopeica Tiene eso Es que es Es como una Performance Más que La foto ¿Entendés? Sí Es todo lo que Representa la fotografía Menos la foto En algunos casos En la presentación En la presentación Bernardo De hecho Está más completo Ahí está ¿Ves? Es el que vi yo Sí Me cago en todo Es así Lo toman con guantes Lo toman con pinza Y se ven dedos marcados Están con guardapolvos Con visera No sé Para qué Tienen un calibre Aparte La plata En esos zapallos Que son carísimos No sé Es un poco Como decía El compañero Acá Que está Camuflado Esto Como que En realidad ¿Y por qué Tenían que usar Chancletas De peluche? ¿No viste que tenían Chancletas de peluche? ¿Por qué Es zapallo? No viste Por la estática Debe ser Debe ser Hay un tema En el área 51 Hicieron esto ¿Dónde? Son muy malos Tenían cobertas Ahí adentro ¿Qué pasaba? Bueno Bueno Eso Tienen muy poca fluidez Se van a fijar así Bueno Esto es lo que sucede Pasanse a cagar Y te bajaste La película La Liga La Justicia Te la bajaste ¿No? Ay boludo La estoy queriendo ver Desde las 6 de la mañana Creo Ahí me fijé Que estabas bajándola también Te vimos en la computadora Entera Podemos ver que bajaste Que viste antes Uy 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 Para que saco lo mío Entonces ¿Cómo sabes todo esto? Ah porque estaba Ah porque se ve chiquito arriba Por las pestañas Claro Bueno si la llegas a bajar Después pasa mirá Loco Uy Hay que pasar un link Pero me da cosa Meterme Porque yo que sé La tengo en drive Se está bajando En la otra compu también Todavía Porque pesa 7 gigas Porque dura 4 horas La película Ah la mierda ¿Qué película es? ¿Qué película Juan? Es la La liga de la justicia Los 400 golpes El corte Del director original Que la abandonó Claro La abandonó Porque tuvo un problema familiar Y en el estudio Dijeron No la estrenamos igual Hicieron cualquier cosa Cualquier cosa Y bueno Después de muchos De muchos reclamos De los fans Y si el director Terminó su película Como él quería Y la sacaron Hoy Hoy se estrenó Pero dura Ya te digo 4 horas Y es Pesado el archivo La película Van a los fanáticos De JLA Y No digamos Es Igual Sí También gente En general Pero hay que 4 horas 4 horas La ves como una serie En 4 veces De una hora Y chau Claro Sí Tiene 4 4 capítulos ¿No? 4 4 Sí 4 No sé cómo se llaman Sí Otro Sí Otro parte Otro parte No Ahí tenés un trabajo Interesante Fotográficamente Que es analizar La versión De Snyder Con la otra Como solamente Con el cambio De colores Y de tonos Es otra película Es otra narración Es otro dramatismo Fotográficamente Es interesante Justamente Lo que se hace Desde el color La coloratura Y bueno Y hay otras cosas Que cambian muchísimo Pero principalmente Eso es interesante Antes se analizaba Con la ¿No la empataron? O la dejaron A propósito Con ambos Los dos cortes Como para diferenciarlo Yo no sé de ahora Pero Si veías el trailer Cuando era el trailer De Snyder Original Y después la película Habían escenas Que eran completamente Un rojo saturado Contra un azul Y era una escena cálida Con una escena fría Es decir Habían cosas como Interesantes del lugar De la fotografía Se notaba Que habían usado El croma O sea Era como muy O sea Uno ya sabe Que usan croma Escuchame La luna de la justicia Esta sería la número dos No Es la uno Pero Vuelve Vuelven a Es como una Película Es la película original Que iban a hacer Se supone Lo que pasa Que Como decía Juan Tuve un problema Bueno Nada Tuve Una hija Una hija Creo que se suicidó Una cosa así Y Él se fue Pero Pusieron Mientras él estaba Ya había problemas Con Warner Y le pusieron un director Para que le dijera Qué podía hacer Y qué no Entonces ya estaba Todo mal El asunto El asunto es que La película Se quedó La mitad De él La mitad De Snyder La mitad Del director Que ahora no me acuerdo El nombre Y O sea que De él había Solamente la mitad Y encima Iba a hacer No sé cuántas horas La película No iban a ser cuatro Pero No sé si iban a ser dos horas O dos horas y media No sé qué Y quedó Una hora cada uno El tema es que Le cambiaron los colores Le suprimieron escenas Inclusive le hicieron Efectos especiales Como por ejemplo Borrarle el bigote A Superman Porque lo tuvieron Que llamar de nuevo Y ya estaba haciendo Otras películas Y con bigote Y se lo sacaron Y se lo sacaron mal Bueno fue como un fiasco Esta película Para muchos Para otros La defienden Pero es como que hicieron Pasó Más o menos Lo que pasó Con Tim Burton En Batman 2 ¿Se acuerdan? Batman de Tim Burton La Batman Volve Sí Que le dio Un look muy oscuro Bueno y ellos Y Warner no quería Que pasara otra vez eso Y que fracasara La película En la esquilla Fue McDonald's Fue McDonald's En realidad Con Tim Burton Fue McDonald's Con Tim Burton Este Y bueno Nada Este Iba a pasar lo mismo Y no quisieron Que pasara Y aprovecharon Que él se tenía que ir Este Y bueno Nada Esto es un Un lío Un lío Que no se sabe bien Del todo Digamos Como vino a la mano Bueno El Snyder Cut Es como la PK 135 La bastarda Viste La que no le dan pelota Que la que patean Para el lado Bueno No es la original Loco La original es para papel Hermano Y bueno Que crees que haga Aparte Película Tenés que hablar Con los que hacen Película Viste Mirá Rodríguez Empecemos Porque el padre El padre La peica La rechaza Y dice que no Tiene nada que ver Con peica No 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 Pará A veces me echan La culpa a mí Me dicen que yo Soy el culpable De la peica Obvio Otra vez lo mismo Yo no tengo nada que ver Con el mundo de pelica El mundo Es distinto El mundo de pelica Es un invento De macalato Yo lo único que hice Ha pedido Ha pedido De un señor Que se llama Guillermo Álvarez Hice un diseño De una cámara Que después No usó Porque era muy caro Lo que debía hacer Que era una boludez Como mandar una encomienda A todo el mundo Para que le manden Una fotito Ya lo voy a hacer Para que sea millonario Por ahí que venía velada Eso después Se transformó Por iniciativa De macalato Que le pareció Un buen elemento Para trabajar Con los chicos Se transformó En la peica Y macalato Hizo El mundo de peica O sea que yo Con el mundo de peica No tengo nada que ver Tengo que ver Con la peica No con la peica Sino con la cámara Que dio origen A la peica Peor todavía ¿Te das cuenta? Tiene un La escolar Era en un momento ¿No? La escolar Era en un momento Algo así Lo habías puesto Claro La escolar Ah Una cosa Que te iba a decir Fabricio Ahora que me estoy acordando Que eso lo dijo Maldonado En una charla Cuando armés tu cámara 35 milímetros Tenés que agarrar La cartulina esa Que estés usando Y pasarle Mirá Te voy a mostrar A ver si tengo Una cartulina acá Vamos a suponer Que esto es una cartulina Tenés que agarrar Tu celular Prender la linterna Fijate Y si llega A pasar la luz Como está pasando acá Y bueno Estás al horno Vas a tener que forrarla Con algún papel O pintarla de negro Ah Es una forma De corporar Es una forma De corporar No Yo lo voy a hacer Con cartón Está bien Bueno Pero igual Acá también hay algunos cartones Que vos por más que le pases La linterna Se nota un poquitito Ah mira Entonces te conviene Forrarla con algún papel O con algo Más si usas rollo De 400 No no Yo hago cámaras De 35 Y uso este mismo cartón Y lo que hago Es pintarla de negro Por dentro Con acrílico Entonces ahí me queda Igual también me queda Como que más compacta La cámara Porque el cartón Es súper fino Es como que la pintura Le da una capita más Y queda como Un poquito más rígida Porque sí me ha pasado Que sí vela un poco Claro Lo que suelo hacer Es pintarla negro Por dentro Y ponerle igual Un papel por fuera Acá le puse Un papel de fotos Que no usaba Y le puse El papel fotográfico Directamente Y lo otro Es para que no te raye Para que no te raye La La película No te raye el rollo A veces La película Gracias ¿Cómo se llama esa cosa? Le pongo Un pedazo de plástico Que sea bolsa O Incluso scotch Cinta scotch nomás Pero que te queda más suave Porque a veces La pintura Si te quedan granitos De la raya entera Claro Si yo le puse Acá es como se llama Una vaina que es como Para hacer Cuestiones infantiles Diseños Que es como una vaina De caucho Muy fino No me acuerdo como se llama ¿Cómo se dice acá? No, no No, no Bueno Si le pones Gomaeva 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 es un invento peronista Por eso se llama Gomaeva ¿Ah, sí? Es muy malo Pero suena bien Es bueno Es bueno A mí me gustó Yo me caí como Buenísimo Escuchame Lo tuyo Soto Fabri Dejate de joder ¿Cuántas? Hiciste mil millones de cámaras De 35 ¿Qué te tenemos que explicar nosotros? Vos nos tenés que explicar Es un inventista Es un inventista Escuchame No, una cosa que encontré Te digo por si llegás a hablar Por el tema este De que no se expusa El costo de la película El fulano que está ahí arriba Ah, ¿ustedes sabían Que podían cambiar a las personas? Están viendo todo esto Estamos viendo acá Tres, seis, siete, ocho personas ¿Podés cambiar de lugar? ¿Sabías? Sí Claro, lo ponés abajo ¿Eh? Lo estuve haciendo Y subiéndolo De Así a ver ¿Quién está en la punta? Claro Voy cambiando Bueno, pará que lo pongo a Mario abajo Para que no Para que no No escuche La última vez que lo vi a Mario Yo lo tengo arriba Una posibilidad también Es agarrar los canutos Esto lo encontré el otro día Agarrar los canutos Vacíos Y le pones una tirita de papel Entonces te haces Un roll paper Esto es invento de Rodrigo Aunque él diga que no Porque tiene miedo De que vengan los de Ilfor A No De que vengan los de Ilfor A cobrarle Pero esta es una buena Una buena posibilidad Para los que no La gente pobre Siempre hay algún pobre Sorry ¿Qué medida debería tener? ¿Eh? ¿Qué medida debería tener? ¿Eh? ¿Sería? Sí Tendría que tener Tendría que tener El papel que tengas Sería genial conseguir El papel más grande Un 30-40 Y lo cortaron ¿Sabés lo que ¿Sabés lo que están vendiendo ahora? Que por la producción Del papel Es un papel de algodón Que viene de Japón O de Corea O algo de eso No me acuerdo El nombre del rollo Pero es un 35 milímetros Que le ponen Emulsión líquida Eh Al papel Que es un papel Absorbente Y Hacen justamente eso Y lo venden Son furor Y tienen pedidos Washi ¿Tú mal es el rollo Washi? Creo que sí Gelatina de arroz Eso se puede hacer Se puede hacer Y muy fácil Créanme Yo lo he visto Washi Yo le dé A S H I Si es el que creo Que tú dices Sí Sí Es eso Washi Tiene un contraste Terrible Y un grano Que parece un adolescente Pero Pero es eso No pero sabes El Instagram de Washi Gracias Pero en verdad yo Un amigo Compró ese rollo Y créanme Que es súper extraño O sea Si estás acostumbrado A revelar Es súper extraño El contraste Pero es muy delgado Y a veces Cuesta Ponerlo en la película Y tiene también Una película color Es también Otra cosa Pero igual Pero son caros Cuestan como 10 dólares 11 dólares O sea Más barato No pero Bueno bueno No pero por eso te digo Esta es una opción ¿Cuántas tiritas de papel Te van quedando Cuando vas Cuando estás en el laboratorio Que cortás Que esto y lo otro Bueno esta es la opción Y te digo que con una definición Espectacular Sí Claro El problema Con eso El problema que hay Con eso Mario Es que lo podés No lo podés usar En las máquinas Que tienen arrastre Claro Claro ¿Por qué? Porque justo la ruedita De arrastre Es la que monta El obturador Entonces ahí estamos Al horno Si yo lo Digamos Para lo que Para una cámara Así de Digamos Mada en casa O hacerla de cero Ahí sí Perfecto Pero yo Lo traté de usar En cámaras Y todas las que tienen El arrastre Con la ruedita Dentada Digamos Te agarra Digamos La No avanza No avanza No tracciona Claro Y necesita De ese movimiento O sea No lo podés Cortar ¿Por qué? Porque no podés No podés cargar Salvo Alguna cámara No solo Que no arrastra Sino que necesita Activar el obturador Si no Eso hace Bueno Estas cámaras compactas Que tenés que trucarlo Para hacer las estenopeicas ¿No? Que tenés que Que apretar el botón Para poder correr Y obturar Exacto Hay algunos modelos Que cargan Que cargan El obturador Por otro lado O donde Enrosca el papel O Y ahí sí Y ahí es como Porque es papel Y es rollo Y nada Podés Seguir sacando Barato Digamos Claro Igual yo lo pienso Por acá Porque acá Conseguir papel Fotográfico Es sumamente complicado Acá Aunque suene feo Es más fácil Conseguir rollo A pesar de que es caro Que papel Y muy poca gente O sea Acá tiene Tienes que contener Tu cuarto oscuro Claro Entonces En ese aspecto Yo lo veo Por ese lado Porque también Estoy viendo De hacer acá Como una movida De que Yo tengo por ahí Unos rollos Bueno Perdón Blanco y negro Y como que Si la gente Mira te lo dejo Al precio Que me costó Para que Por lo menos Puedas experimentar eso Porque papel Tengo pero Está dañado Y para hacer La primera experiencia Con papel dañado No Mal O sea no sé Si le salgo Un poquito velado El contraste No lo mismo Con la primera experiencia Es la mejor Te enamoras Yo todo el papel Que tengo Muchachos Es Súper viejo Y todavía Por suerte Tengo todavía Y nada La mayoría Tiene algo O no viene O la imagen O está un poquito Velado O no tengo La lámpara Como es De seguridad Correcta Porque también Hay papeles Muy raros También Este El otro día Me enteré De las luces Para qué papeles son Y digo Uy esa La venía así Usando mal Pero bueno Cosas que uno hace Pero Ah y otra cosa Problemática Para los rollos de papel Es que el papel En general Es muy grueso Salvo Y entonces Podés hacer Un poquito Una vueltita Dos vueltitas Tres vueltitas Y después se traba todo Entonces ese es otro problema Hay que agarrar El papel más fino Que uno tenga El más barato El más berreta El más Chorongo Ese Va como piña Y los demás Bueno Tendrás que meter colitas Porque no Se enrosca Y se traba todo Eso Ya lo probé Varias veces Y aparte Si la primera parte Del rollo Se le va rompiendo Pregunta Sí También Cuando lo quebran Al ansia No existe El Sin hablar A vos Manu Te va a convenir Apagar la cámara Me parece Porque estás Retrabado Es así Es así normalmente Re duro Che No se metan Con los landes Duro Trabado Pará Loco No es cuestión De agredir A la persona Que viene al programita Viste Yo lo estoy defendiendo Te bloquea Ahí está Ahí está Sí No Volvé Volvé No Está ahí Está ahí No Es el turro Este de Soto Te va Muteando Papel Te va Muteando Claro Y hace No juega Con el Juega Con el Teclado Y parece Que el pibe No puede Hablar Qué guay Pobre Está retrabado La conexión En realidad Juan está viendo La película En este momento Y pone cara Pero está viendo La película Una variante Una variante Para hacer El rollo De 35 Con el papel Grueso Es hacerlo Solo con El eje Sin la carcasa Sin la carcasa Claro Y lo laburás Lo laburás A oscura Cargas la cámara A oscura Como cualquier otra cosa Pero tenés más Volta de papel Y tenés más fluidez Genial Genial ¿Se entendió eso? Sí Claro Como si fuese un mini 120 Un mini 120 De alguna manera Exactamente Pero sin el papel De De Protección Claro Claro Quizás estaría bueno Ponerle A un suplemento Al eje ese ¿No? Como para que no baile mucho Si uno no quiere Demasiado Traqueteo En la foto ¿No? Este También Sí También Puede estar bueno También También depende De la cámara Fernando Yo con la grado sol Las veces que hice Rollo de papel Con la grado sol Es un fierro Te digo Te arrastra todo Te trae todo Y además Podés hacer de placa Radiográfica El rollo También Eso sí Cuando sacás Cuando corre la tapa El rollo hace Y es un poquito complicado Después para el revelado Pero bueno Hay gente que es canchera Y revela así Que mueve las dos manitos Que yo eso no lo sé hacer Este Y le sale bien Ah Eso sí Yo eso no lo sé hacer Ya me veo que me tiro Todo encima Este Pero bueno Con una batea pequeña Hacen una sábana Así No es increíble eso Y sale todo parejo Es malo eso Y así se revelaba ¿Cómo? Y así se revelaba antes Ah Y sí Sí Me imagino Este O como María Eugenia No tiene cara de María Eugenia No ¿Qué hacés María Eugenia? Te va a complicar Hola Hola No Es la computadora de mi señora Y por eso Entré confiado Y aparejo con el nombre de ella Yo soy Diego La Boseta Ok Encantado Un gusto Todo bien Yo estoy viviendo en La Plata ahora Pero mi corazoncito sigue en azul Y bueno Igual sigo trabajando en azul Y allá difundo la fotografía estenopeica Acá todavía es como que me cuesta hacerme de amistades estenopeicas ¿Y tenés? Igual he conocido ¿A quién conociste? Conocí a Ciancio Pero justo Gustavo Ciancio Que había abierto un bar Y lo agarró la pandemia Así que no lo vi más Lo sigo por Facebook Después la conocí a Celica Vélez A Celica también la conocí Y para de contar Es lo más mejor de La Plata Además si la conocí a Celica Después conocí a todo el mundo Porque ella conoce a todo el mundo Sí, sí, sí Sí, la mafia de La Plata De a poquito me iré Perdón La mafia de La Plata La mafia de La Plata es interesante Tiene varios personajes interesantes Está Bralo también ahí ¿Quién? La todo el grupo Nahuel Bralo Bueno, tienen Tienen al legendario Al prócer De Yuyo Pereira Yuyo Pereira Seguro Claro Hace un montonazo Que no sé nada Creo que no está bien de salud Por lo que he escuchado Sí ¿Cómo? Sí Así que bueno Esperemos que pase esta cosa Y poder conocerla a Yuyo Y bueno Y a otros estronométicos más ¿Y dónde ¿Dónde ¿Dónde Publica la foto? ¿Es algún Instagram? Tengo Instagram Y tengo Facebook Al Facebook ya últimamente No le doy mucha bolilla En Instagram tengo He puesto bastante Estenopeitas Figuro como Diego La Boceta Creo que a ustedes Lo sigo a todos Sí, yo te tengo A mí no Porque no estoy Estás imposible Yo soy un fracaso En Instagram No subo nunca nada Me olvido Me olvido que está No me reviso nunca Soy lo peor Instagram es un plomazo Las redes son plomazos Pero bueno Instagram parece que Parece un departamento Un edificio Donde no conoces A ningún vecino En cambio Facebook parece un bar Lo que se conoce Todo Tenés más interacción Es más visual Instagram Y Facebook Más de comentar Y esas cosas Me parece que Más comunidad Y Facebook Instagram Más amigable Instagram Más Más frío Tienes que tener Como los dos Es como la combinación Está buena Porque vos Como subir los trabajos En Facebook Hay grupos Los grupos Son los que te ayudan Un montonazo Podés comentar No sé Para mí Ambos Están buenos En ese sentido Por lo menos Desde la COPE Lo que es Difusión de talleres El 95% Es por Instagram Porque ya Facebook Casi no No se mueve Prácticamente Es que pasó Pasó a ser otra cosa Es como una especie De Facebook Es una especie De Muerto Que no se quiere De morir del todo Porque hay mucha gente Que Que lo usa Para Sí Para ser sociales Para comunicarse Con otra gente Sí Yo creo que empezó Como Uy mirá Toda esta gente De mi De mi Infancia De mi Después como que Si no les hablé nunca En 20 años ¿Para qué les voy a hablar ahora? Que penate A mí A mí me pasó Por ejemplo Y me pasa Que tengo amigos Entre comillas ¿No? Dentro de esos amigos De Facebook Que no son Hay gente Que yo conocí Por Facebook Que tengo una relación También virtual Y que me cuentan O sea Hablamos cada tanto Y son Fue por Facebook O sea Gente en Lituania Gente en España Gente en Italia Por ejemplo En realidad fue La fotografía Que entró Por ahí ¿Viste? O le gusta Capaz no es Del palo Pero después Hice amistades Cosa que Bueno En Instagram No sé Si pasa No No puede ¿No? Sí pasa ¿Es que es lo que dice Mario? Bueno Cuando yo me compré Les compré la cámara Macalato La F4 La Nikon Que tenía un montón De dudas Me metí a un grupo Y ahí me dijeron Me fueron orientando Cosa que no encontraba En Instagram Por ahí No contés Esos datos De los comercios Que hacemos De los intercambios Acá hay un montón De gente Que no me gustaría Que se entere De esas cosas ¿Entendés? ¿A vos también Te cagó? ¿A vos también Te cagó? A mí me vendieron Un lente Estenopeico Ya Esta mal Un lente Estenopeico Pero vos Tienes un medio Sí Igual Fui boludo Y ahora me potencié ¿Se han dado cuenta Que todos los amigos Que tiene Son por Mercado Libre? Todos los amigos Que tiene Mario Son por Mercado Libre Ya sea el comunista Es un capitalista De aquello Todo lo vende ¿Qué Mario? No También Le dije No Decide No Alguien Conoce El funcionamiento De esta cámara A ver ¿Minolta? Cónica Cónica Auto S2 No Esa no Ah Yo la tenía Es una mierda Me parece Obtura Obtura por fotómetro ¿No? Obtura Sí Hace lo que se le canta Al culo Tirala No Es buenísimo Esta cámara Es buenísima Bueno Tan buena Que tenés que preguntar ¿Cómo funciona? No Porque me olvidé Hace tanto Que no la uso Que me olvidé No Sí Es como dice José Medio que Obtura por Por el fotómetro Claro Y cuando quiere Si es la misma Que yo tenía Apretabas el botón Y Ahora Es como que Se toma ese tiempo Claro no Si no está Si no te No No coincide Con el fotómetro No te dispara Ah mirá No Está bien Es automática Entonces ¿No? Porque Es semi Automática Mario Lazo Toledo Macalato Al final ¿Qué pasó? Mostrarnos Que hiciste con la Yolilu Que la rompiste entera Ya que estamos viendo cámara Y estenopeica Está despiezada Pero Pero bueno Empezaron las clases Viste Y tuve que empezar a laburar No me quedó otra Pero a la brevedad Va a salir Va a salir algo Hay algún problemita Con el eje Como para que corra Pero algo va a salir Mario me hizo un dispositivo Para Para fabricar el fuelle Este No No Pero eso va a andar En algún momento va a andar Eh Sigo pensando Que es una porquería cara Pero bueno Es linda Es una porquería cara Y linda Este Es una cámara de mierda Si 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 Ahora Mario me dio Me dio otra también Como para Porque esta quedó rota Y no la puedo ver No puedo ver Lo que había antes Entonces me dio una entera Esa no la puedo ver La puedo romper Y bueno Vamos a ver que sale de eso Que surge Pero bueno Eh A la brevedad va a haber foto Con eso Va a haber algo Este Me gusta como resolvieron El tema del fuelle El fuelle es la cámara Es increíble Pero Pero bueno Eso Vamos a ver que pasa Hablando de fuelle Después Mario Te quiero pedir Que me asesores Porque me quiero hacer Un fuelle Para una Eh Ampliadora Que me regalaron Que la quiero convertir En cámara Álvarez había hecho Una cámara Con La verdad que Álvarez Habías hecho Vos tu minutera Con una ampliadora Sí Más o menos Empieza Empieza lloviendo Un tipo Se mete en su taller Y empieza a fabricar Una cámara de placa De 40 por 40 Para que tengas una idea Y te va mostrando Cómo selecciona la madera Cómo la va Cómo la va acomodando Es una delicia El video en sí Pero Pero lo más lindo Es cuando hace el fuelle Y ese tipo Realmente me iluminó Porque nosotros Cuando hacemos fuelle O los que hemos intentado Hacer fuelle Siempre lo hacemos De afuera Para adentro Y el tipo no Empieza a trabajar De adentro Para afuera Es una Es una belleza El video La parte del fuelle Está casi a la mitad Al final Pero Mándamelo Mándamelo Te lo mando Te lo mando Porque se lo mandé Otra vez a Rodríguez Para que lo vea Porque Me armé una lámpara Con eso Con la ampliadora Por un lado Y por el otro Me hago una cámara Está bien Está bueno Porque tiene para filtro Está interesante Sí Lo que no sé hacer Que eso me gustaría Algún día Pero tengo que tener Muchísimo tiempo Y tendría que estar internado Hacer un fuelle redondo Que Metz Hizo un fuelle redondo Y es una Es una belleza Realmente Pero Pero bueno No, eso no Si es De mayor a menor Ya se complica Un poquito más Pero este cuadrado Es excelente Realmente es Cuadrado Pero aparte Te repito El tipo empieza a trabajar Desde adentro Viste que los fuelles Originales Tienen una tela Del lado de adentro Después vienen Los trapecios Y después el cuero Al final Bueno Yo hasta ahora Siempre cuando hacía un fuelle Lo hacía todo Todo en uno Digamos Y siempre pegando Sobre la parte de arriba Estos tipos no Empiezan pegando El forro Después pegan Los trapecios Y después El cuero arriba Una belleza Y después sale solo Después Si está bien hecho Se arma solito Pero lo charlamos Dale Bueno, dale Vos igual Tenés que tener guardado En tu casa Unas maderas para mí Creo Ay, para que me agarró Tragantera Sí, sí No las hablas tirado No las hablas tirado ¿No? No, no tiré nada Les quiero contar Una anécdota Para que vean Que hay gente Todavía sensible Gente que piensa En el otro El otro día Nos perdimos Fuimos a lo de Fuimos a lo de Este chico ¿Cómo se llama? Este chico Vladimir A retirar el libro Del salón Del salón Que no lo habíamos retirado Pasé por la casa De Freddy también Que les manda Saludos menos a uno Este Estaba un poco oído Lo vi a Freddy Un poco oído Lo vi Lo vi en cualquiera Lo vi haciendo Lo que se le canta a él Y yo le hablaba Y él no me daba Ni cinco de pelota Pero no importa También retiré El libro de Freddy Y cuando me iba De lo de Freddy Más o menos Por Guarnes Y no A ver Por Guarnes Y Qué sé yo Y Scalabrini Ponele por ahí Veo un Jardín Y en el jardín Habían puesto Esto Mirá Que no lo podía Dejar Viste Mirá Cinco paquetes De esto Son dobles Son simples Esto Hay algunos Celestes Rojos Y me pareció Me pareció Genial Que alguien Se te tenga A gastar Un rollo De cinta Para ponerlos Todos juntos Bueno De esto Hay cinco Y hay cuatro Que tuve que dejar Porque ya no entraban En el auto Si no No podía manejar Cecilia Viste Eso Si alguien Quiere latas Grandes Bueno Qué genial Que haya gente Que toma la leche Esa porquería Y después te guarda La lata Para que Alguien Que pase por ahí Las levante ¿No? Estaban sacando Una foto Vos le robaste La cámara Estaban sacando Foto con eso En realidad Vos le sacaste La cámara No, no, no No hay ninguna abierta Están todas cerradas Con sus tapas Hay celestes Hay rojas Bueno Y algo va a salir De eso seguramente Me parece que se viene La peca de lata Pero vamos a ver Vamos a ver Qué pasa Esa peca Interesante Las latas Vengan a mí Sí, sí Totalmente Totalmente Vamos a ver Qué sale Difícil De cero Una lata O no O una adaptación ¿Cómo sería eso? No entiendo Y si agarra una lata Que ya de otra cosa Y la convertís en peca O va a ser una peca De lata de cero Así Hecha con lata No, peca lata de cero Peca 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 1318 Y tal vez con la idea De que ahí adentro De la cámara Te vengan los Los frasquitos Viste El kit Que íbamos a hacer Una vez con Rodrígue Y que quedó pendiente Eso Un kit de supervivencia Para el año 2021 ¿Entendés? Que si todos Hubieran tenido un kit Antes de la pandemia Hubiera sido otra pandemia Pero como no lo llegamos a hacer Y bueno Nos quedamos tarde Pero para la próxima pandemia Tener un kit De supervivencia Para el mundo Que nos toca vivir Esa sería la idea Entonces vos recibís Vos estás en una isla Ponele No en el medio de la montaña Que eso es para Cuando llevan las cámaras De Rodrígue Vos estás en el medio de la isla Y recibiste tu kit Y vos lo abrís Y no sabés qué hacer Y bueno Sacás el Sacás el El folleto Y empiezas a leer Y empiezas a construir Y terminás haciendo fotos Seguís en la isla Nadie te va a buscar ¿No? Pero bueno ¿Con laboratorio incluido? ¿Con laboratorio portátil incluido? No, no creo No Los químicos Los químicos Y las bateas adentro Pues yo ya me imaginé la isla Que necesito en el laboratorio También Claro, sí Vas a tener que esperar la noche Para revelar A mí ponerme comida Está buena Está buena Estaba la idea Del laboratorio portátil Que habías dicho Con las petacas No, no, no Eso es tuyo Blander No es mío ¿Dónde está Blander? Che, José No, vos lo habías tirado Con las petacas Ah, sí Bueno Ese sí lo viste Maruñal Puede ser Mario Fue otro Que te habló Fue No era Maruñal Este Decimos No, yo no Habla con telepatía ¿Quién habló? Habló Olander, ¿no? ¿Dónde está? Ah, no Está en audio Está en audio No, ese no lo había visto Mario No, yo no lo vi Bueno, pero vos sabés Que no hay más petacas No se puede hacer ese Las petacas están en extinción Y las petacas de vidrio No sé cómo cortarlas Así que está medio complicado Pero bueno No, no, yo voy a ir con un kit de supervivencia Hay que Hay que estar preparado Por si nos llega a venir otra pandemia Este Alguna cepa ¿Viste que se viene la cepa de Manaos ahora? Que para mí Que es la Manaos de uva ¿Viste que te cae mal? Es esa, me parece Eso está bueno Laredo Laredo Sí, sí, estoy Tengo mala conexión Pero estoy Ah, bueno, bueno ¿Cómo está la cámara? ¿Hiciste algo de la cámara tanque? La semana que viene Retomamos con el taller Las clases Y arrancamos ahí recién La presencialidad Así que vamos a ver ahí Que surge Esa cámara Esa cámara le interesa a José 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 La cámara tanque ¿Te acordás? Sí, sí Vi el video Y después la quiero cobrar Pero quiero que haga todo Primero y después se la pido Ya cuando esté hecha Así no me meto en nada ¿Viste? Con razón Pero aparte Maldonado Está en todas ¿Te das cuenta? Quiere estar en No se puede Uno tiene que especializarse En algo Para que después Si no, quiere estar en todas Hace poco tuvo problemas Con la Apple Que de hecho Ya le empezaron a pedir Que se las regale O que la cambiaba Él tiene problemas Con la tecnología En general ¿Entendés? Soy fáustico Soy fáustico Quiero abarcarlo todo Mario Ese es el problema Está bien Bueno Entonces sí ¿Vieron la película El Rey de Once? Sí, la vi Me encanta ¿Vieron la película El Rey de Once? ¿Qué? Se cortó La nueva versión Está buena esa Hacer una Hacer una Se podría hacer eso Algo de cine ¿No? Estenopeico Obvio El Rey de Once Pero con Maldonado Como actor Porque hace rato Que no actuás Maldonado Vos que son Tendrías que estar ahí El Rey del Once Me gustó esa ¿Alguien vio La película De Perrone? La de La que es Estenopeica Mario Y lo más De José ¿Sí? ¿Qué te pareció? Seguramente Bastante experimental Yo no la vi Pero es Perrone Hay entrevista Y video también Con Perro Hablando de la película Que estuvo Mario Ahí presente Estuvimos hablando Con Perro Sí, sí Está bueno Esa cosa interesante Es Perro en el sentido Porque Además no usa No usa No usa No usa el recurso Estenopeico Como fetiche Lo usa como En la capacidad Que da Y la forma Digamos Viste que a veces Lo que hablábamos recién Como esta egipteriada De usar estenopeica Porque sí No Lo hace bastante bien Y en ese sentido Es bastante serio Con eso Y eso Eso se agradece Es cierto Es cierto Ya ha utilizado Medios Alternativos Por así decirlo Celulares Y cámaras Perro siempre Perro siempre ha grabado Con lo menor posible Con lo más pobre posible Digamos Y ahora usó Esto Digamos Del recurso Juega mucho con eso Como discurso Me agrada El que Es un tipo De hacer Todo el tiempo No sé cuántas películas Tiene Está todo el tiempo Produciendo Eso También es interesante Quizás a veces Conviene Filtrar Y hacer un poco menos Para Poner un acento En alguna De las cuestiones Que está haciendo Pero Es otro tipo Que hace muchísimo Y algo Quedará Pero sí Yo no la vi La quiero ver Está en En Cineal Está en Odeon Ah En Cineal Está Sí está Y si no en Streamio Que está todo Claro También ¿Qué es Streamio? Es una plataforma Digamos Que puede ser Santa O no Santa Podés conseguir Cosas Por streaming Digamos De los Servicios De streaming Clásicos O Pirata O sea Porque usa La tecnología Torrent Entonces Vos bajás Digamos De servidores Tu película Y la ves Por streaming La ves En tiempo real Digamos Bajate un buen Antivirus Sí Tenés que tener Un antivirus Porque Es una plataforma Como si Es una plataforma Como si fuera Netflix Por así decirlo Pero con la diferencia De que está Bajo la película De otro sitio Tiempo real Con el Torrent Corres el mismo Corres el mismo Peligro Que un actor Porno En los 80 Y es gratis A mí no me pasó Nunca nada Pero Sí Es como Torrent Es lo mismo Digamos Tienes Es tecnología Y ese Pero bueno Hay películas Digamos Depende también De las fuentes Pasa lo mismo Con Torrent Si la película Tiene muchas fuentes La película La ves bien Y si tiene poca fuente La película Tarda mucho en cargar O no la ves O no la podés ver Digamos ¿Por qué? Porque Va cargando Un poquito De cada fuente Lo bueno Es que Yo ahí vi cosas Que no conseguía En ningún lado Y ahí estaban Quizás Tenía que esperar Mucho para que cargue O no podía Pero por lo menos Ahí hay algo O sea No sé Películas Que Muy de cinéfilo Muy de cosas raras Cosas prohibidas También Todo Igual La peli Perro sale 30 pesos En cinear Es decir Tampoco Es que sea Una gran No me puse A buscar En realidad Colgué Sí De paso Se ayuda Al autor Obvio Sí No sé Ya le habrán pagado Pero de todas maneras Si se puede Y es barato Lo recomendable Es Camino O una carpeta Igual tendríamos Que hacer una película Estenopeica Algo así De tipo Habíamos hablado ¿Sabés con quién? Con Con Martín Que él había hecho Unos cortos Había hecho En un día de lluvia En la casa Había hecho Una Había filmado Con Estenopeica Bueno La lluvia Que caía en el departamento Y te digo Que la verdad Que las escenas Parecían una película De terror ¿No? O de suspenso ¿No? De terror De suspenso Y creo que Tiene una atmósfera Interesante Sí Aparte la filmó Toda en blanco y negro Creo que la tuneó Un poquito Pero la verdad Que era excelente Entonces le dijimos Ya tenés la casa Tenés la locación Hay que hacer una película No tenía un corto Pero una película Que nos lleve un tiempito Y estaba bueno Estaba interesante Un par de escenas La idea sería Que el mayordomo Sea el culpable Habría que hacer un casting Pero bueno Quedó 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 Como proyecto Digamos Creo que estamos Para una remake De Esperando la carroza ¿Qué está haciendo? ¿Vos querés hacer? Si se puede ¿Qué mandaste Fabricio? Sí Eso te iba a preguntar Ahí lo vi Son cámaras Creo Son cámaras Que justamente Ahorita que están Hablando de cámaras Que quieren hacer Bueno Todas son cámaras Estenopeicas De 35 milímetros Todas Pero son diseños Que no han vendido O sea No En la movida Son como que gente Que se Sabes que Voy a hacerla Porque soy diseñadora Acá les muestro Las que tengo Las que yo he hecho Como para tener Bueno Voy a mostrarlas bien Está bueno el diseño No son muy prácticas Pero les pasé ahí todas Porque por ejemplo Estas Creo que es un man Que acá dice el nombre No sé si se ve ahí Y el tipo tiene Un montón de diseños Pero Cuando yo las bajé Eran gratuitas Y ahorita están pagas Entonces yo tengo Todos los modelos Y Bueno Las paso para que Las vean Y bueno Y acá hay unos mexicanos Que se llaman Cataco Que me parece genial Lo que ellos hacen Esas nunca las hice Y esta es la cámara Estenopédica Acá están Este es otro De Frida Cataco Qué lindo nombre Sí, no Eh ¿Alguien ve la cámara Esa La Día Día Mía Algo así ¿Cuál? Una cámara Que hace poco En las redes Una chica puso Que recién la había recibido Una cámara Bellísima De madera 35 milímetros Que se llama Rosalba Rosalba ¿Cómo se llamaba? Día De Oaxaca Rosalba Hizo la publicación Y sí A ver La cámara La de Oaxaca Es esa Rosalba Vive en Oaxaca Pero no es La organizadora De Oaxaca Estenope Pero está ahí Claro Pero Rofir Estaba en ese Grupito Sí, sí Y acá por ejemplo Acá hay otra Que creo que es Hindú Es hindú Y es toda la cámara Pero en A3 Está ahí subida Y es una tapoca Que nunca En el archivo Que les pasé Está Buenísimo Ahí hay Está A ver Espérate Dejamos a ver Lo que hay En la Está la que te digo Que es esta La hindú Creo que es La cámara Ahí están todos los modelos La Corbis Que es la que te digo La que te mostré acá Que es esta O sea Digo por los diseños Que están buenísimos Y acá está La de Cataco Y acá están varias Pero todas son de 35 Ahorita me acordé Que las tenía acá Hay una que es un Televisorcito Pero es una mierda Armarla La arteria de armar Es horrible O sea Es bonita verla Pero es No sé No es nada práctica Es un quilombo Es mal Pero es linda Es bonita Entonces le compartí eso Como para ver Porque está bueno A veces más para ideas Como para Tener una cámara Y crearla Que se yo Y de ahí Estaba buscando Pero más tarde Si quieres en esa la subo Porque Yo por ahí Tengo un PDF De una cámara De medio formato En madera Pero está buenísimo Porque el tipo Te indica todas las medidas Y te dice De paso a paso Por si acaso Que estaban Bueno Estaban hablando De gran formato Y esas cosas Está bueno el PDF Pero no me acuerdo Donde lo dejé Y es súper práctico La pelca En formato medio También Ah mira Es china Esta No Es de ahí De floresta Mira Roja Es comunista José Bueno Bueno Se llama Don Osvaldo Porque es anarquista Mira Mira que linda Es una pelca 120 Sí, sí Me la mandó Un señor De ahí De casi MR Se llama la marca Mira Bueno yo para eso ¿Qué es el PDF? Hola Pilar Hola ¿Cómo están compañeros? Gracias ¿Cómo va? Todo bien Feliz de escuchar En realidad Es la pelca Hola Hola Mira Es la pelca Pero con la parte de atrás Que la cambió Mario Hizo este otro diseño Que es para poner 120 cadáveres Ah Mirá que bueno Ah mirá Es diseño MR Bueno Yo me compré hace poquito Estos adaptadores ¿En dónde lo compraste eso? Eso Mirá Él tiene la otra mitad Justamente ¿Que lo rompió Álvaro? No Esos los imprimí acá En casa Con la empresaria Porque son Uno para Para ¿Cómo es? Podés hacer los siguientes Podés Volvernos Sería ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra Perdón Bobinar 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 El film acá O tener Las otras dos mitades Que tiene ahí Guillermo Agarrar un carrete vacío Un carrete lleno Y los Los montás en la cámara ¿No? Claro ¿Ves? Este es uno de 35 Claro Que le pones Estos adaptadores Uno de un lado Del otro Del otro El vacío Va del lado Donde está la perilla Y vas Vas cargando Igual lo podés hacer Con cartoncitos Sí Yo lo había hecho Con cortos Pero no quedaba bien Bueno Mario Vos habías hecho A veces No sé No sé No tuve buena suerte Pero me está gustando Que sea todo entero Digamos Porque eso es como Un 127 Casi Claro Entonces ahí podés Poner la película Directamente Sin O hacer el de papel Ese sería el de papel Sin el cartucho Ahí va Claro Sí 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 Está bueno para el de papel Lo podés Lo enrollás acá Directamente Claro Al quedar enrollado Ya tiene como Cierta memoria Que va enrollado Y va a ser más fácil Enrollarlo en el otro Claro Claro Creo Supongo Estoy hablando medio Sí Sí Lo único Que no podrías cargar No podrías cargar Afuera Pero Pero no importa Digamos En el cuarto oscuro Y salís Sí 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 Pero es que está Con el objeto de atrás ¿Qué andás Pilar? ¡Pili! Hola compañeros ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien ¿Alguien no la conoce a Pilar? Seguramente ¿Mario lo conocen? Yo no la conozco No No Yo creo Una genia estenopeica Del Perú Yo conozco Las fotografías Hola Mario Qué honor Qué honor ¿Cómo andás? Bien Bien Aquí igual Estamos organizando El 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 día mundial Y De hecho Este Esperando las fotos De todos Ustedes ¿A dónde está la convocatoria? En el Festival de PINHOL Festival PINHOL Perú Y vamos a hacer el catálogo Como el año pasado Que quedó muy lindo Y luego lo colgamos Entonces Cosa que tú puedes poner PINHOL O catálogo O fotografía estenopeica O cosas Y siempre va a aparecer ¿No? Es como Lo vamos a hacer un catálogo Para que siempre esté colgado En las En las nubes ¿Dónde está la convocatoria? ¿Pillan las fotos? Guille No tengo WhatsApp acá No tengo acceso al chat Yo lo que voy a hacer es Subirlo a mi Facebook De paso Está en Instagram Lo publico Está en Instagram Está en Facebook En mi Instagram también Lo vuelvo ahorita Pilar Fotógrafa Es mi Instagram Y ahí ahorita Lo vuelvo para que lo Festival de PINHOL Barra Perú Perú Ah, yo encontré 2020 acá Pero estamos 2021 B 2020 B Este ¿Cómo se llama? Sí, el año pasado Quedó buenísimo El catálogo Me gustó mucho A ver si se lo paso Guille, te lo paso Para que Lo pongas ahí Sí, me conecto Desde mi Computadora también Ya, no Entonces Fabriz Fabriz a ti Aquí se lo paso No, no Pasó algo Pero Yo ahora me conecto Otra vez Va a aparecer Dos billermos Ah, bueno Ya lo compartiste Ahí está Dale Con uno basta Y Juan Vos estás subiendo Las cosas después ¿No? Los videos Estás subiendo Los vos después Ponelo abajo En la descripción Para poder tenerlo En la descripción Sí, se encarga Macalato No, no Pará Yo de qué me encargo No, yo lo grabo Esto nada más Pero pida después Los datos ¿No podés copiar Esas cosas Que están ahí En el costado Que están poniendo Y después Se lo agregamos Soto ¿No podés hacer eso vos? Te las paso Por chat Ahí está No ahora Porque ahora no sé Yo llego a cortar esto Se me acaba la transmisión Soto Está medio complicado Después vos mandame Y yo se los pongo Al coso Sí Entendió Hacelo en tutorial A Gandalf Por favor Después de cómo subir Las cosas A la descripción Y eso Porque va a ponerla En cualquier lado Y hacer cualquiera Hola Andrea Mirá Ahí está Andrea Ahí abajo Hola Mario Marios Guillermo ¿Qué? Vamos ¿Dónde estás? Volvi más Que no conozco Hola Andrea Te vuelven más internacional esto Ya está recontra internacional ¿Qué te pasa? Qué grande Y hay dos Guillermos Loco Pará ¿Cómo es eso? ¿Cómo hace pará? Es mi ego Porque tiene doble personalidad Pero bueno Querés que comparta Omitan las páginas pornos Que pueden llegar a ver Sí Porque esto después lo ven los menores Y se complica Sí Un enano entre las piernas Dos estaba viendo Escuchame Ahí voy a compartir El sexy estenoco Vamos Todo el mundo coge Ahora se hacen los Los puritanos Aparte para que a Mario le dé Cositas Subir la página Subir los videos ¿Qué video? Y que después criticás a todo el mundo Y los subís los videos No los critico a nadie Loco Estoy en una versión Ustedes tienen que entender Que hay personas Que tal vez Ustedes la vienen viendo Seguido Y creen que es la misma persona De ayer Y no Tal vez esa persona Quiere cambiar ¿Entendés? ¿A dónde está eso Guillermo? En Facebook Tu amado Facebook Pará ¿Y hay algo en En la página De Pilar? No Mario Mario Te lo envío Especialmente Por un messenger Por un mensaje Te lo envío Te agradezco No Que va Imagínate Qué honor Ahorita te lo mando Pablo Pablo Ahí tenés un montón De cosas Para participar Falta nuestra convocatoria Todavía Pero Mira Conferencia online ¿Y la de Fabricio? ¿Dónde está? Bueno Voy a dejar Esa todavía Esa todavía La estoy armando Fabricio está construyendo Las cámaras todavía Pero va a tener que poner Las pilas Porque Pero la de Para el día De la estenopeica Y para eso Está haciendo Esa la lanzo La lanzo La lanzo Mañana O el sábado Y también voy a lanzar Una exposición Del año pasado Que no se armó Que la idea Son Ocho fotógrafos Estenopeicos Y cada uno De diferentes partes Del mundo Y entonces Quiero armar Una exposición De eso Porque está bueno Porque notas Mucha diferencia En cuestión cultural Técnica Y todo eso Esa sería como que Las dos cosas Que voy a lanzar Para el día mundial Por ahora Ahora si se me ocurre Más con Andrea Que está por ahí De movimiento Que siempre a última hora Y si hacemos tal cosa Y la hacemos Pero hasta ahora Solo eso Y la nuestra Juan ¿Quién anda? La nuestra Macalato No otra vez Loco Pará ¿Yo qué tengo que ver? Eso lo hará El mundo de Peica Yo no tengo nada que ver Con el mundo de Peica Eso lo tiene que hacer Eso lo tiene que hacer La cooperativa Soto Vos tenés que ahí Pinchar a los de la cooperativa Para que nos den bola Bueno Dale Dale Oye pero ¿Qué nivel Allá O sea Todo es como que Le mandan al gerente Acá uno hace Solo Acá dentro de la ley Todo Fuera de la ley Nada Como diría el general Burocrático Opa Opa Que nivel Aparte nosotros Y la cooperativa No seríamos nada Así que Tienen que moverse ellos Creo que había Una idea De mandar Una foto Que eso es lo que Le íbamos a proponer Desde el mundo de Peica Era que ese día No obligar a la gente A que haga fotos Porque tal vez No estás haciendo fotos Entonces ¿Cómo estás festejando Tu día internacional? Una cosa así Entonces vos mandás fotos Que se yo Durmiendo la siesta Comiendo un asado Tomando la leche En algún lado Que se yo Hay cosas de esas Y es tu forma De festejar Y a la vuelta De correo Iba a haber un regalito Que fue el que hizo Rodríguez Pero que no puedo decir nada Eso era una de las cosas Pero la idea sería Hacer algo más El regalo es un bitcoin Me imagino ¿Un qué? El regalo es un bitcoin Me imagino ¿Bitcoin? No, no sé Yo no sé Digo, no Uno rapazudo Uno, uno Uno, uno Uno pido No, pero está buena esa idea Está buena esa Más relajado Ayer me llamó Mariana Marina Mariela No, Mariana Mariela Mariana No, la de Varela Sí, Mariana Mariana Jacob Mariana Jacob Mariana Jacob Que también es Docente De la cooperativa En la parte de educación Y me dijo Que ya estaban armando algo En el museo De arte No sé de qué De ahí De Florencio Varela Y bueno Le dije Que nos tengan tanto Cosa de Ver si se puede hacer algo Que unifique Todo esto Que estamos haciendo ¿No? Hay que ver Qué están haciendo en La Plata Qué van a hacer en La Plata Ahí te podés sumar Qué sé yo No sé Ver Me jode poner María ¿Por qué no le cambiás el nombre Soto? Vos que sos el organizador Podés cambiarle el nombre De él Vamos Porque también ¿Sabés qué? Hay una Hay convocatoria Internacionales Para los mexicanos Está también una De Polonia Después se las paso bien Las comparto En Roma En Roma En Roma no sabía Polonia Hoy me escribieron De Roma Sí A mí también Una tal Estuvo acá Estuvo con Pablo En Patagonia Simona Algo así Simona creo Ah Mira No sabía Qué van a usar Me pasaste Hidra 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 Ah Hidra ¿Verdad? Es verdad Esas tres hay en Europa Hidra Está bueno Porque van a hacer un fanzine Y además van a hacer Exposición itineraria Por Roma Está bueno Sí Sí, sí, sí Que nos esperan Que de todas maneras Mandemos Que no sé qué Y ella Lo de Hidra Compartieron lo de Perú O sea que Hay que compartir Lo de ellos también Esa muestra Habitat Fue hace poco De hecho creo que estaba Una chica De Lupecia Estuvo Una chica de la facultad Estaba ahí Habitat Habitat No, esa es una convocatoria Para ahora Claro Ah, porque había una El año pasado Que era algo parecido Al nombre También en Italia Pero no era escenopeica Era de fotografía en general Daphne El año pasado Daphne Era escenopeica Y pedían fotos Para un libro ¿No? Que han hecho en Italia Daphne Fotógrafo Daphne ¿Qué te voy a decir? Porque el año pasado Me escribió Daphne Es una También Es una Espera que lo voy a buscar Tengo que juntar Con Macalato Y a ver Daphne Daphne Con la gente Del mundo de Peica Ah, mirá que linda Esa es cámara Sí Ellos también son De Italia Mirá Hicieron un libro El año pasado Habría que tener Una página De Facebook Donde todo el mundo Volcara Las convocatorias Habría Hace unos años Atrás La de World Pero ahora Comparten muchas fotos Si quieren Sí Había una Pero comenzaron A compartir fotos Y se armó Toda una cadena Y se perdía Pero A los dos Ahora mismo Claro A los dos Marios Lo que están acá Yo les paso Las convocatorias Porque yo creo Que se las pasé A Guillermo Y las tengo ahí Son como cuatro La cuestión Hay que leer bien Porque no me acuerdo Una Si queda seleccionada Hay que pagar Sí Por ejemplo La de Polonia Creo que hay que pagar Si te seleccionan 35 euros Para la impresión No Es la de Portugal Es la de Portugal Todo lo que sea pago No lo pongan Directamente No sé Qué les parece Ya Listo Dale No Pero si es pago Para la impresión Me parece bien Si es pago Para participar Me parece una cagada No 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 Si te seleccionan Pagás Ellos te seleccionan Para que te impriman Y no sé qué Y todo Yo participé En la de los dos años pasados Y en una Pude la posibilidad De pagar Y en la otra Que era en pandemia No pagué Y ya Pero es la de Portugal De ahí las otras Son totalmente gratuitas Yo les paso Yo les paso Me organizo Y les paso ahí Porque sé que hay otra Pero no me acuerdo Dónde es Pero está en un idioma Que no entiendo Ni un carajo Y Tengo que buscar Hay una en Polonia Hay una en Polonia Pero hay otra De otro idioma Ah que yo te dije Que te dije ¿Cómo voy a participar? ¿Es que firmar un papel? ¿Quién no sabés? ¿Y donas los órganos? O lo que sea Igual tus órganos Chucho Tus órganos Ya no sé si alguien los quiere El hígado No sirve para nada Ah bueno Corazón no tiene Así dicen la gente Pero está bueno Esa idea De hacer un Tal vez se puede hacer Un grupo Donde cada uno Vaya poniendo Lo que va encontrando Vale Lo centralizan Todo en una página En una página Sí Está bueno Convocatorias Fotográficas No sé Este no peca En serio El que se entera Al que no le llega Al que no le llega No se entera de nada Nazo Toledo Y en la del mundo de peca O en el facebook Del mundo de peca ¿No se podría poner ahí? Se podría poner No hay ningún problema Pero el tema Es que hay que armarlo Y yo no tengo contacto Con Yo no recibo Toda esa información Que tienen ustedes Pero si alguien lo hace Se podría poner En el mundo de peca La biblioteca Se puede poner O se puede poner En la tapa En el frente Hablo con la chica Que lo organiza Creo Creo que lo mejor No es que una persona Se encargue De todo Sino que Sea un lugar Donde se deposite Esa información Y que sea más fácil Por ejemplo No sé Fabri Una especie De magnum Pero De convocatoria Ah muy buena idea ¿Cómo hacés Para que todos Pongan en un mismo lugar? Y con los Les comunicas Cuando No Lo que se puede Armar es un grupo Podés hacer Un grupo Una página Claro Sí Se hace un grupo Y la cosa Que se define bien Que se tienen que compartir Ciertas cosas Porque nunca falta El zarpado Que comparte Que vende pastel Delitos Y pendejadas Ah bueno Pero si Si son ricos No A mi ya me tiene harto Eso Fotografía Venden ropa Y todo Y yo quiero ver fotos Bueno También va a ser posible Que Por ejemplo Si yo veo Una convocatoria Que no la lanzo yo Pero la veo De otro La puedo compartir O sea No necesariamente Que cada uno Tiene la suya Si no Si tiene cuatro Comparte las cuatro Claro Sí Bueno El grupo Que se llama Convocatoria de estenopédicas Es decir Un grupo de Facebook Que se llama Convocatoria de estenopédicas Ya está Es fácil Contrar el grupo Exacto ¿Qué haces? Un grupo En Facebook Decís Claro Convocatoria de estenopédicas Y se pone Solo convocatoria de estenopédicas Nada más Está bien Vamos por partes ¿Quién la crea? Maldonado ¿Quién la invita? Ya de una Fabricio 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 Yo lo hago Yo lo hago Yo la hago Y lo mando Mucho a parloteo Como digo Y no se hace nada Y ahí comparten las que sepan Sí Ya ¿Sabes cómo va a terminar? Nadie va a subir nada Y Fabricio va a subir todo Todo remanija Va a poner detalles Y va a terminar haciendo todo Siempre es así Pero bueno Pilar Yo voy a subir La de Roma Y la de Perú Un grupo Que hace una página Termina haciendo todo Porque No, bueno Fabricio Una vez que tengas el link De ese grupo Yo me comprometo A hablar con la piba Que organiza la página Y que lo publique En la página también Sí Sí, sí Dale Está bueno Y ahí yo también voy subiendo Ahí voy subiendo Todo lo que pueda Que tengo un poco de drive De cosas Y de cámaras Como los que les pasé En antes O sea No, pero ahí la vas a Vas a vender pastelitos Finalmente Claro Vas a vender pastelitos Fabricio No, no, no Convocatorias Convocatorias Además Ya, ya Está bien Dale un libro Ponele El libro que sacó Álvarez Por ejemplo Eso también Podría estar Con la discusión Ponele Convocatorias Y publicaciones Y pará de ahí Nada de pasteles Ni Ya, ya está Ya, ya Está bien Está bien Hasta que alguien Saque un pastel Con la forma De una cámara Y dentro Podés sacar una foto Y ahí ya la cagaste Y después A ver Voy a tratar De hacer un pastelito No le des ideas No le den 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 ideas Está haciendo Los cosos Para las galletitas De Peica Los corta ¿Cómo se llama eso? Corta galletas Me parece Que la tenemos que ir cortando Porque ya fue una hora y media ¿Por qué no nos comprometemos De alguna manera Si se puede A traer alguna propuesta Para el día? Porque ya estamos Ya estamos al horno Para el cumpleaños De la fotografía estenopeica Así que a ver qué surge Y si Y yo voy a ver Si hablo con la gente De la cooperativa Porque Soto no me da bola Para ver si ya nos dicen Que sí Que ok Y a ver qué hacemos ¿Te parece? ¿No sabés que te van a decir Que sí, Mario? Yo creo que sí Hablá con la licenciada Hablá con la licenciada Ahora la licenciada Claro Pero 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 hay que crear el drama Para que sea todo Más Más profundo Uy, qué dificultad que tengo Si no, no vende Claro Ese es el concepto Bueno Che, no veo No veo el grupo, ¿eh? ¿Qué grupo? Todavía no necesito Dejarlo ¡Para! ¡Para! ¡Está colocando cámaras! ¡Está haciendo las picas! ¡Está haciendo el grupo! ¡Está bajando los pdf! ¡Está haciendo el pdf! ¡Para! 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 ¡Para un poquito! Mirá, yo estoy buscando Y no está Yo lo veo ahí jugando Con un cartoncito No, no No puede ser Así no vamos a llegar A ningún lado Así no No, es que Es que tú no estás en el grupo Yo puse al otro Guillermo Como habían dos Ah, bien Lo puse al otro No es mi culpa Es la tuya Es la tuya A tu ego Y no a vos A tu ego y no a vos Saben a quién filtrar Está bien Chicos Ha sido un gusto Yo me voy Me tengo que tomar la leche Igualmente Nos vemos la próxima Saludos a todos Cuídense Chao 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 Mario Rodríguez Le mandé el link ¿Cómo le mandé? A tu messenger Gracias Bueno Nos vemos Hacemos jugo en masa entonces Dale Chao 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 Gracias por ver el video.